Gracias al doctor Roger por la invitación, a la doctora Maricruz también por la oportunidad que nos da, a toda aquella entidad que se encuentra en este recinto, gracias nuevamente por ese calor que tenemos en Costa Rica, Panamá. Hoy voy a hablarles sobre un tema bien interesante que ha surgido en los últimos años, que no es más que la carga rodante, el desarrollo de la carga rodante en Panamá. Por mucho tiempo, hablando un poquito de historia, Panamá fue usado como un hub, vamos hablando de los años 40, 50, muchos que estuvieron en esa época, personas mayores, se pueden dar de cuenta de que Panamá se utilizó mucho como base naval. En el área del Atlántico fue desarrollado parte de lo que era base naval, estaciones de submarinos, estaciones de pistas de aterrizaje para aviones militares, porque era parte de la concesión de los tratados, no se habían firmado en el 77 porque se firmaba, pero todavía éramos parte, base de los Estados Unidos, y en la parte Atlántico, lo que en la actualidad conocemos nosotros como el puerto de Manzanillo, esto era lo que era el puerto de Manzanillo, como pueden ver las imágenes, y así comienza el inicio de lo que es la carga rodante en Panamá. Después de la construcción del canal, se establecieron, la zona franca, muchos lo conocen, la zona libre de Colón, se estableció producto de desarrollo, el abastecimiento para lo que eran los buques provenientes del canal, para traer ese mercado para abastecer a las nadas, se crearon una zona libre. Un empresario, viendo esta situación de desarrollo, por decirlo así, en el sector, habló con el gobierno, le dijo, necesito que concesione un área específica, porque él tenía una visión de transportar vehículos. En este caso, eran vehículos provenientes de Europa, específico de Rusia, estamos hablando de los años 90. Es allí cuando este empresario se contacta con esta empresa, una empresa rusa, llamada así, Lada Automóvil, que no era más que antes de la Unión Soviética, tenía manufactura de vehículos marca Lada, yo sé que algunos sí llegaron a conocer esos vehículos, que ellos transportaban vehículos, que ellos transportaban para lo que era el mercado, desde esto era todo el Caribe, la parte sur del continente americano, y la parte del Pacífico, el Atlántico y el Pacífico, eran el mercado de consumo. Luego, desde allí, podemos decir que se arranca, pero solamente vehículos. Países como Jamaica, Brasil, Venezuela, Haití, Cuba, países del Caribe, países del Atlántico y del Pacífico, eran los focos de transbordo de este tipo de vehículos. Después de la caída de la Unión Soviética, se hacía difícil traer partes de, ejemplo, de Colombia, la lámpara, el equipo, y la automóvil decreció su producción. Su fábrica, como era diferente de estos países, se hacía difícil lo que era la manufactura de este vehículo, y en Panamá también fue afectado. Luego de verse afectado este tipo de negocio de transbordo de vehículos, este empresario viaja a los Estados Unidos, y él hace negociaciones para lo que es, qué hacer con estas tierras que tengo a este lado. es allí donde Estibido Service of America, que es la SSM ahí, la conocemos como uno de los operadores portuarios fuertes de la región y del mundo, hace negocios con este inversionista y con el gobierno panameño para lo que es construcción de un puerto de contenedores, totalmente diferente a lo que, a lo que se hacía al inicio. Luego de allí viene entonces, comienza el puerto a crecer en 1995, con un muelle pequeño, puro movimiento de lo que es carga contenedorizada. Vehículos, adiós, vaya, no hay vehículos en esa época. Comienzan los servicios entonces, de contenedores y todo aquello. Pero, vamos a dejarlos hasta allí. Dejamos entonces contenedores, pero, comienza en el 2003 otra situación. El mercado internacional comienza a exigir transbordo de carga. ¿Por qué? Industrias, el automóvil, los equipos, las maquinarias, aquellos países con minas necesitan equipos de alta capacidad para movimiento de tierra. Se necesitaba este tipo de sector para lo que es transbordar esta carga, ya que era difícil para muchas empresas mover desde la subfábrica hasta el producto final. Es de ahí donde entra la parte logística. En el 2003, Panamá, en este caso el puerto de Manzanillo, en la parte atlántica, trata de tener un espacio pequeño para lo que es el movimiento de este tipo de carga. 2003. Comienza en el 2003 a mover con una de las empresas más grandes de carga, que es la Gualenio Wilhelmsen. No sé si algunos sí la hayan escuchado. Y ellos tienen diferentes tipos de rutas. Aquí les voy a presentar algunas rutas que en el momento hacían una recalada por mes. Después fueron siendo dos recaladas por mes. Y fueron aumentando a medida que el puerto y la región también comenzó a invertir en parte de estructura y en equipo. Esta es una de las rutas en las cuales, y en la actualidad, son las que cubren como centro de transbordo en el área atlántica, que es de Norteamérica hacia Asia, utilizando el canal de Panamá. Otro servicio, que es el de Europa, de Norteamérica hacia Europa, utilizando también el canal de Panamá. Norteamérica a Oceanía es un importante servicio porque la carga que viene de las rutas anteriores que les mencioné hace el transbordo en Panamá, pero en el área atlántica. El buque viene, carga y hace su tráfico 19 días aproximadamente desde Panamá hacia Australia. Equipo de minería, equipo de movimiento de cargas pesadas, infinidades de equipos que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Nosotros cuando escuchamos ROR, nos dicen ROR es autos. Auto es una versión antigua de lo que significa realmente ROR. Otro servicio que se puede considerar un servicio TRAM, que es cuando la carga llega a Panamá, es distribuida de este tipo de manera. Igual hay muchas fábricas, como la fábrica de la Caterpillar, la fábrica de la Comax de Brasil, para cubrir el mercado del Caribe y hacer también transferencias de equipos a Norteamérica o utilizan a Panamá, como su centro de transbordo. Este es el servicio inverso. Todos esos equipos, maquinarias que vienen desde el Asia, equipos nuevos la mayoría, ahí tenemos los puertos de Nagoya, Yokohama, Singapur, que vienen desde Asia, hace pescala en Estados Unidos, Estados Unidos también embarca a unidades nuevas para hacer transbordo hacia Sudamérica, utilizando a Panamá como su centro de conectividad. Otro tipo de servicios, lo mismo, vienen de Europa. Este es un servicio muy importante en qué sentido. Ejemplo, los vehículos europeos viajan en este servicio. Cuando llegan a Estados Unidos, Estados Unidos embarca también sus vehículos y equipos de las diferentes fábricas. Ejemplo, la BMW, la Mercedes, la Volvo, el Audi, que vienen de Europa, que vienen para el mercado americano, utilizan este servicio. Y los vehículos que lo vemos nosotros en este lado, viajan hacia el puerto de Manzanillo y es distribuido hacia el consumo local o si no, las islas del caído. Esta es una gráfica de los primeros buques que se utilizaban. Por mucho tiempo se utilizó siempre buques de contenedores sobre y baja cubierta, equipos rodantes, pero la operación no era tan fácil manejarla en tiempo. Recordemos que los buques tienen que cumplir un itinerario igual. La carga debe tener una conectividad casi exacta, casi exacta, no se puede ser tan exacta, pero casi exacta para cumplir con un itinerario para que la carga llegue a su cliente en un tiempo estimado. Este es un ejemplo de lo que se hacía anteriormente. Casi en algunos sectores a nivel mundial se siguen utilizando estos buques, pero ellos ya están pasando la historia. El mes pasado, uno de los primeros barcos que yo trabajé, estamos hablando del barco que en el 2005 que yo inicié con los primeros pilinos en esta parte, ya el mes pasado hizo su último viaje, ya directo al desbuesadero, porque ya había cumplido su periodo de vida y le iba a dar paso a otras series de buques que son más económicos, más eficientes, menos emisiones, menos contaminación y con mayor capacidad de transporte de carga. Ahora, estos son los tipos de buques que están viniendo ahora, ellos se dividen en dos, PCC y PCTC, que son full car carrier, que son todos vehículos y los otros que son vehículos y equipo pesado. Cuando necesito explotar comercialmente el buque y tengo un PCTC o un buque de carga y equipo pesado, necesito espacio, altura y área con capacidad resistente en el piso, en este caso, para lo que es por metro cuadrado la capacidad en tonelada para transportar grandes cantidades y de peso, yo necesito un PCTC, que es el buque como lo vemos en la parte superior, con capacidad para transportar equipos de este tipo de categoría. Debido a esto, y ese poquito espacio que se les cedió en este caso a los puertos de Colón para transportar equipos y maquinarios rodantes, muchas empresas como las que tenemos aquí en pantalla, fueron interesándose cada vez más en la región. ¿Cómo ellos pueden utilizar ese espacio que tenían para hacer transbordo de su carga, para satisfacer la necesidad de otros clientes o su punto final? Utilizando a Panamá como su centro de transbordo. Hoy en día, Guadalajara y Huygensen es muy fuerte en el área de Panamá, haciendo su transbordo de carga, al igual que en Guadalajara y Huygensen están haciendo transbordo de carga, utilizando a Panamá como su centro de acopio, almacenamiento y distribución para su cliente final. Este es un ejemplo de que hizo el puerto de Colón para atraer también y darle ese valor a la terminal, utilizando su muelle principal para lo que es carga de contenerización y su área adyacente para lo que es el transbordo de carga rodante y equipo pesado. También se lo distribuyó, ahí lo puse lo que es carga de transbordo, porque también manejamos carga local para el consumo panameño, para el mercado panameño. Se fue poniendo todo lo que es carga de importación cerca a la garita, para que tenga acceso directo a nuestra ruta de transporte, perro carril. El área más cercano, asfaltada, porque este es un área asfaltada para lo que es equipos de llantas, de ruedas, los que no se pueden ensuciar, los que van para Australia, porque para Australia no se puede llevar equipos sucios, porque no es multado por la ley ATIS. Y la parte más cerca, de concreto, utilizada para lo que es el almacenamiento, lo que es carga de 60, 70, 80 toneladas, de orugas, de tránsito, todo eso es colocado en ese área. Ok. Estiva de carga, no solamente, como les expliqué, vehículos, equipos de minería, equipos de construcción, equipos de refrigeración para estos grandes edificios, son trasladados. Este es un ferrocarril que se hizo en Sabana, iba para Yokohama, en Japón, lo hicieron en Estados Unidos, iba directo para Asia, pero transportado de este tipo de manera, con unos trailers especiales para lo que es el movimiento durante su transporte de carga. La figura de abajo nos descarga de lo que son dos excavadoras, y lo que es vehículos. Otro tipo de cargas así, muy interesante, botes. Nosotros le decimos a esos skids, son una especie de plataformas en madera que se utilizan y se levantan como montacargas, y son colocadas en plataformas, se llaman MAFI, o Roll Trailer, que se utilizan para lo que es el transportar, se fijan, se trincan, o se aseguran, y se pueden manejar de una forma más práctica. Generadores de energía eléctrica, muchos generadores de, ahí podemos estar hablando hasta de 100, 10 toneladas, ahí lo que no, se ve pequeño, pero pesan demasiado. Después de que el puerto le dio lugar a lo que es cargas rodantes, vinieron otros proyectos anexos a lo que es este tipo de movimiento de carga, que fue la carga suelta o de proyectos. En la actualidad, la terminal maneja camiones de este tipo para transbordo, y al igual lo desarman y quedan de esta manera. Este es el diferencial trasero de un camión de estos. No sé, algunos que conozcan de mecánica, de vehículos, se puede dar cuenta de esto. La parte superior es un generador de las Siemens, vino de Europa, como pesa mucho, por las características de las carreteras, no se puede transportar tanta cantidad de peso por las carreteras, se tuvo que desarmar y ponerlo en dos plataformas para eliminar casi el 50% de peso, para poder trasladarse por las avenidas. Son generadores de energía eléctrica para una termoeléctrica. También, producto de la ampliación del canal, se utilizó un puerto del Pacífico y un puerto del Atlántico para lo que es movilización de carga, en este caso los pierros, para la construcción de las tinas, las nuevas tinas del canal. Otros proyectos que han sido utilizados por terminales panameñas para movilizar también a equipo especial, podemos mencionar uno de los últimos proyectos de Panamá, que es la energía eólica, se está realizando en la provincia de Cocle, en la actualidad ya tienen como cuatro torres eólicas construidas y armadas, pero todavía no están operativas. También, la parte inferior izquierda es una de las cabezas de la tineladora, con la cual ya se están haciendo los metros de Panamá, a la mano derecha superior, parte de los vagones, todos esos fueron bajados en puertos panameños, en terminales especializados para este tipo de cargas, y la última que fue una de las operaciones que tuve encargado, lo que es bajar de forma lolo algunos de los buses, los metrobuses para la conectividad entre metros y buses para el desarrollo de la administración de personas en la ciudad. ¿Cómo darle valor agregado a una carga? Nosotros que trabajamos en terminales portuarias y más de transporte, sabemos que el bus que trae carga deja en el terminal, a veces esa carga se queda uno, dos, tres días para hacer conexión, pero ¿qué hacer cuando esa carga está ahí más de un día, dos días, tres días? Se le debe dar un valor a esa carga, Panamá lo ha tomado en serio y le ha dado valor a esa carga que se queda estática. Ejemplo, hay mercados donde ya la construcción pasó, queda el equipo allí, eso se le llama logística inversa, no botar el equipo, no quemar el equipo, no enterrarlo, sino reutilizarlo. Se agarra el equipo, maquinaria, vehículos usados, se traslada hacia un sector, se transforma, esa es la parte del valor agregado, se transforma en este caso, Panamá está haciendo eso y ahí comienza la parte de lo que es centros logísticos, anteriormente Panamá hablar de logística nosotros nos quedábamos como que ¿qué es logística? Panamá está aplicando la logística en este sentido, traemos la unidad, pueda que esté sucia, dañada, la pintura destruida, se llega a estos sectores, transformamos, lijamos, pintamos, arreglamos el motor, la ponemos en condiciones ópticas y seguras para poder ser vendida y llevada a otros mercados, mercados secundarios, ejemplo, la Caterpila se estableció en Panamá producto de esto, número 2, la Comatsu también se vino para Panamá, producto del desarrollo portuario en la parte de carga rodante, número 3, la Duzan, Hyundai, Volvo, Dynapark, todas estas empresas transnacionales, producto del trabajo que se está haciendo en estas terminales, se han venido para Panamá, se han establecido, ya un cliente no tiene que llamar a Japón para pedir una pieza, con solo mandar la cotización en 2, 3 horas, 2, 3 días, perdón, puede tener parte de su equipo que necesita en su fábrica. Esto es parte también de lo que el puerto ha destinado a partes de contenedores, ok, vamos a darte un área para que tú tengas un bond o un hub para traer carga hasta ese sector, si un cliente necesita entonces de este sector vamos a distribuirlo a las diferentes partes de la región. Y esto le da un valor agregado también a la terminal, aparte de contenedores, también se pueden hacer este tipo de muelles, si lo logran verlo son muelles que son colocados en el fondo del mar, nosotros le llamamos dolphins, así como dolphins, que es un tipo de muelle especial que tenemos allá para atracar buques rurros exclusivos, porque no necesitas muelles cerca para utilizar grúas ni nada, pero si este funciona para atracar el buque, bajar tu rampa en la parte de la popa al final y en una manera segura de operar un buque de este tipo de categoría. Parte importante de la inversión vemos vemos el área que se ha destinado para la carga rodante. Sabemos que en la contenerización podemos poner un contenedor encima de otro y ahí ganan espacio. En la carga rodante lamentablemente tienes que expandir hacia los lados, no puedes expandir hacia arriba por el espacio. Por ende, muchas terminales a nivel mundial utilizan hectáreas de terreno para lo que es almacenamiento de carga. En este caso, Panamá destinado a esta área que está allí que están logrando ver para lo que es el desarrollo de la carga rodante. Ese sector. Y pidiendo un Panamá o una región así, dándole un valor agregado, uno, los parques logísticos que forman parte importante dentro de una terminal. los áreas destinados para lo que es reacomodo, almacenamiento, lo que es para limpieza, infección, cambio, transformación de estructura del mismo equipo. En este caso, Panamá tiene una zona franca adyacente de la terminal al igual que el perrocaril que en una hora a una hora y media tiene un equipo, un camión, un contenedor del Atlántico lo traslada al Pacífico y le hace su conexión a su punto final. El aeropuerto internacional que ya está por inaugurarse también producto del desarrollo en la parte logística que está teniendo la región y no crean que esto fue de la noche a la mañana como lo presento ahorita mismo fueron años de trabajo también en conjunto en concesiones, gobierno, empresa privada, mano de obra panameña, mano de obra extranjera que ha hecho posible que Panamá en el área del Atlántico tenga un tipo de puerto con estas características. Así que para esto es todo de mi parte, muchas gracias. preguntas. Preguntas. Espacio para preguntas. A ver, una pregunta, no sé. Quedaron claritas. ¿Seguimos? Sí. 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 No sé. Sí. No sé. No sé. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Creo que se aplica bastante al modelo MOIN y más que todo lo hace teniendo en cuenta que hace prácticamente un par de meses atrás pudimos tener la grata presencia de algunos compañeros de ustedes como Roger, creo que por ahí estaba el capitán Silos, estaba el profesor Porras que fueron por allá. Recuerdo que cuando se nos informa de que esta delegación iba para allá, en su momento el profesor Jordán nos dice que iban a haber parte de lo académico allá en Panamá, el profesor Jordán me dice, Anel, a ti te gusta hablar bastante, así que tú mismo eres el que vas a hablar. Yo pregunto si es cierto de qué tengo que hablar y él me dice, bueno ellos quieren saber bastante sobre cómo hicieron ustedes allá en Panamá, cómo hicimos nosotros acá en Panamá en cuestiones de educación para que en su momento la carrera de licenciatura en operaciones portuarias fuera aceptada también en el mercado laboral panameño. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? ¿Y de dónde nació? Cuando él me dice eso a mí, yo en mente no le dije nada a él, pero en mi mente le dije, bueno, ¿y quién me lo dice a mí para poder decírselo a ellos? Porque la verdad que yo si bien es cierto era agresado y sabía hasta cierto punto, pero no tanto del tema, no estaba, sí estaba empapado, pero en su momento me conformé con saber cierta parte. Y a eso es lo que quiero llevar el día de hoy, que muchas veces nos conformamos con patrones fijos y actuamos de manera automática, que a veces nos conformamos con parte del pastel pudiendo tener todo el pastel, ¿verdad? Y en eso basé la presentación del día de hoy y por eso entonces titulé la presentación del día de hoy como de los secretos hacia la plataforma logística. Espero que sea de su agrado. Si bien es cierto, en ese momento que se nos informa, que tenemos que hablarle, bueno, recurro a la fundadora de la carrera, que era una cubana, y comencé a hacer mis indagaciones. Y llego a la conclusión de que todo inicia en Panamá a nivel no solo académico, sino a nivel de puertos en el sector marítimo, en Panamá, cuando en realidad los puertos revierten a manos panameñas. En ese momento nadie hablaba de los puertos de Panamá como un campo de estudio. Más bien esos puertos pertenecían a los Estados Unidos y más que todo nosotros teníamos, veíamos esos puertos como una fuente de ingresos, pero era porque la mayoría de nuestros familiares querían trabajar con en su momento los americanos porque se decía, bueno, ellos pagan buena plata, pero nadie lo veía como para administrarlo, ¿verdad? Tanto es así que cuando entonces los puertos revierten a Panamá, en su momento, nace entonces lo que nosotros conocíamos hasta ese momento como la autoridad portuaria. La autoridad portuaria entonces era la encargada en su momento de administrar estos bienes. La recibe, pero igual como quizás una entidad del Estado en su momento solo la recibió y dice, bueno, la recibimos, vamos a percibir los ingresos que nos está dando y listo, que siga automático, como decimos. Que ponle marcha hacia adelante y dale que eso va, como decimos en buen panameño, dale que va sin yoke el caballo. Así que esto causa un fenómeno producto de que, si bien es cierto, ya los teníamos, teníamos los puertos, o en ese momento el puerto de Cristóbal, que era el que administraba cuando se revierte de los americanos a nosotros, pero aún así el país o el Estado lo sigue viendo como una entidad estatal más. Una entidad que, bueno, íbamos a trabajar las ocho horas, únicamente se hacían las ocho horas, todo el mundo se iba a su casa, pero no había una competitividad, no había una calidad de servicio, a tal punto que en su momento este puerto prácticamente comienza a quizás a deteriorarse a nivel de estructura, mantenimiento y sobre todo, sobre todo, en lo que a equipo portuario maquinaria se refiere. Y este es un puntito bien, bien importante, porque eso entonces hace necesario que Panamá tenga que invertir en equipo. Si bien es cierto, por ahí el profesor Jordán, cuando comentábamos, yo le decía, irónicamente, Costa Rica no lleva mucho más trayectoria en lo que a nivel de puertos se refiere, incluso los primeros pórticos que conocí y que todavía conozco, algunos que ya no se han jubilado allá en Panamá, vinieron a estudiar acá, de hecho ellos me contaron que vinieron a estudiar para convertirse en operadores de puro a pórtica, acá en Panamá, en Costa Rica. Pero eso es una inversión que requiere de mucho dinero, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones y millones de dólares. En ese momento, el Estado panameño no estaba quizás dispuesto a invertir tanto, porque quizás la prioridad del Estado no era eso. En su momento, quizás la prioridad del Estado era algún día poder tener el canal de Panamá. Y vamos a ver qué ironía después de esto. Ok. Es entonces que, bueno, si no podemos invertir, no estamos en la capacidad de invertir, recurrimos al que a mi concepto, y lo he llamado así, es el primer eslabón para que en Panamá se dé el dinamismo a nivel del sector portuario. Esto inyecta de forma grandísima el sector portuario y desde ese momento en que Panamá decide licitar las primeras construcciones para los puertos, cambia, cambia totalmente el mercado laboral en lo que a materia de puertos se refiere. Cuando entonces en Manzanillo se licita, en 1993, el primer puerto, prácticamente desde su cimiento no había nada, se levanta, no es hasta 1996 que inician operaciones. Esto dinamiza tanto el mercado, que ya entonces no solo viene la primera concesionaria extranjera para invertir, sino que tres años más tarde, en 1996, el grupo de Colón Containers termina también licita para construir lo que hoy nosotros conocemos allá como Evergreen. Ellos inician dos años más tarde operaciones. Estos dos concesionarios le inyectan a Panamá tanto en calidad de servicio que en su momento el puerto que todavía era administrado por Panamá, que era Cristóbal, no puede, por el Estado, no puede competir con las inversiones, un número uno a nivel de equipo portuario e infraestructura y tampoco con la calidad de servicio. De hecho, ahora en su momento hablábamos de que el cliente tenía que estar satisfecho con nuestro servicio. Ahora se habla que no solo tiene que estar satisfecho, sino que tiene que estar deleitado con nuestro servicio. Entonces, en ese momento, ni estaba deleitado, ni estaba satisfecho, y mucho menos teníamos plata para invertir, porque no era política del Estado y no era prioridad del Estado. Entonces, bueno, lo que tenemos, decidimos también concesionarlo. Y es donde entra Panamá Ports Company en 1997, toma el puerto de Cristóbal, comienza a hacer reestructuraciones, ellos inician operaciones porque era el único puerto que ya sí tenía infraestructura y equipo, con tres grúas pórticas. Y en el Pacífico, se inicia entonces en el año 2000. Ok. Le voy a mencionar el último grupo que se unió al clúster ahora de los puertos de Panamá. Como referencia, fue el grupo de PSA, para el cual trabaja el compañero José Mena, y ellos iniciaron operaciones en el 2008. En el 2011, perdón. Ahora, quiero que prestemos bastante atención a la gráfica que estamos por ver. Bueno, ahora mismo estamos así. Tenemos ahora mismo puerto de Manzanillo, puerto de CCT, Cristóbal, Evaluado en el Pacífico por ambos concesionarios, Panamá Ports Company y PSA. Ok. Miren cómo dinamiza tanto, en cuestiones de tiempo y de periodos cortos, la inyección del primer eslabón, que en su momento fue la licitación del puerto de Manzanillo. Quiero que estudiemos una gráfica. Si bien es cierto, pudimos ver que en el año de 1996, en el 93 se licita, pero en el 96 comienza operaciones el puerto de Manzanillo. Ok. Veamos la gráfica. Prácticamente, si bien es cierto, se ve un leve ascenso en el movimiento de contenedores a nivel anual, desde hasta prácticamente el 95. Mire cómo comienza a comportarse la gráfica después del 96, desde la primera licitación y en menos de cinco años las demás licitaciones, excepto la de PSA. A tal punto que desde allí en adelante la gráfica tomó ascenso hasta efectos de por los años 2008-2009 que hubo la crisis a nivel mundial, la crisis económica. Pero de ahí sube nuevamente. Ahora, vamos a analizar bien ahora por puertos. ¿Qué sucedió? Fue tanto los puertos de Panamá que se desarrollaron a nivel del movimiento de contenedores que presentaron un crecimiento sostenible en lo que el movimiento de contenedores se refiere. A tal punto que en el periodo del 2009 al 2010, los puertos panameños tienen un crecimiento de movimiento de contenedores del 31.9%, un crecimiento del 18.6% en los años 2010 y 2011. Y miren lo que sucede. El puerto de Santos en Brasil es desplazado porque hasta ese momento estaba posicionado en los años 2008-2009 como el primer puesto a nivel de Latinoamérica. Pero en el 2012, entonces, los puertos de Panamá desplazan al puerto de Santos en Brasil, convirtiéndose en el número uno de Latinoamérica y del Caribe, con un movimiento de 6.8 millones de teos, lo cual repercutó para Panamá un crecimiento del 3.4% versus el 6.6 millones del 2011. Esto es bien, pero bien interesante, porque si analizamos el comportamiento por puerto, en esta gráfica, no vamos a percatar que también el crecimiento por puerto, por lo menos en el puerto de Balboa, en el 2012, se comportó prácticamente de esta manera. Balboa se convirtió como el puerto líder del clúster panameño, moviendo 3.25 millones de teos, que representa el 47.5%. Todo esto desde el 2012. Manzanillo mueve 2.6 millones de teos, que representó el 30% de ese año. Sin embargo, Cristobal mueve 849.999, movimiento de teos, que representó 12.4%. El crecimiento en Balboa del 2011 al 2012 fue 0.6% en ese periodo. Manzanillo, perdón, 8.4%. CCT, que es Colón Conténet Terminal, 24.0% y bueno, Cristobal que sí decayó a un 13.3% en comparación al 2011. Ahora, eso, cuando lo agarramos y lo tomamos como un todo, representa el 3.4% de promedio en crecimiento para ese año. Sin embargo, hace unos años atrás, y he hecho para atrás la gráfica nuevamente, tuvimos la experiencia, o tuvimos la grata compañía de un compañero, un profesor, fue profesor nuestro, ahora es miembro del Instituto Georgia Tech en Panamá, y miembro de la asociación a la cual pertenecemos, que hizo un estudio aproximadamente hace 6, 7 años, visionando, y mire lo interesante que él pudo comprobar. Él pudo comprobar, el profesor, el doctor Carlos Gómez, que si bien es cierto, Panamá creció en movimiento de contenedores y parte de los puertos de Latinoamérica, pero él pudo relacionarlo, en el sentido de que pudo relacionar directamente el movimiento de contenedores, que iba directamente con la inversión que hacía la concesionaria extranjera, a nivel de equipo portuario. En su efecto, él pudo comprobar que entre más la concesionaria invertía en equipo portuario, en este caso, a lo que era grúa pórtica, en su momento, el crecimiento por volumen en ese año se disparaba. Fue interesante, fue interesante, porque recuerdo que hace 7 años, en ese estudio, él hace un alto, en la presentación que estaba, y dice, ahora, tengo una excepción del caso, y hace mención del puerto de Moín. Si recordamos antes, el profesor, jocosamente, nosotros decimos acá, Moín, con grúa y media, mueve un millón de teos. Entonces, el profesor, por ahí en el antes, dijo, ¿cuánto pudiera mover Moín, si tuviera, o si alguien le inyectara una inversión en equipo portuario, en este caso, en grúa pórtica, y se comprobara lo que el profesor, o el doctor, Carlos Gómez, hizo? Entonces, en su momento, eso, me pude pensar, se los lanzo, y ahora los retomamos nuevamente. Ok. Después de ahí, si bien es cierto, habíamos crecido, crecimos en puertos, perfecto, todo bien, pero ¿qué pasó? todo el mundo alaba por su lado, Manzanillo alaba por su lado, Panamá por alaba por su lado, todos los puertos estaban alando y creciendo, pero por su lado, el canal de Panamá ya había pasado, panameño, valga la redundancia, pero todo el mundo estaba separado. Llega el señor, Carlos de la Lastra, a lo cual, nosotros, lo apodamos como el padre, de la estrategia marítima de Panamá, y es el primero que acuña esta palabra, estrategia marítima. De hecho, él dice, bueno, ya no debemos estar todo el mundo por su lado, debemos concentrarnos en un lado en específico. Y era lo que hablaba al inicio, cuando no sabemos hacia dónde vamos, o más que todo, de dónde vinimos, cómo estamos en el presente, dónde queremos vernos en el futuro, y en ese futuro, cómo queremos vernos, no tenemos una línea definida. Entonces, eso fue lo que hizo Carlos de la Lastra. Analizamos nuestro pasado, cómo estábamos en ese momento, y qué queríamos ver para ese futuro, y cómo no queríamos ver. Para eso, necesitó hacer un estudio FODA, en el cual, analizamos todas nuestras fortalezas, todas las amenazas, todo lo que en su momento teníamos, y que ahora vamos a ver, pero que en su momento se podía convertir en muchas cosas más. ¿Ok? Es en ese momento, que yo lo veo desde este punto de vista, y lo puse un poquito, no es que tengamos hambre, sino que en ese momento vemos que tenemos canal, y tenemos puertos, pero alguien dijo por ahí, estamos comiendo bien de ese pastel, y seguimos comiendo bien, el pastel está bueno, pero si ajustamos en ciertas áreas, y hacemos correcciones, y hacemos más de lo que se nos pide, no solo vamos a tener un pequeño pastel, ¿por qué comer de un pequeño pedazo de pastel, cuando entonces podemos tener todo el pastel? ¿Verdad? Entonces, es allí donde se decide vamos a trabajar en un sentido. Ese sentido es vamos a trabajar por una plataforma logística aquí en Panamá. Ok. Quiero que podamos ver qué necesitamos para la plataforma logística. Si bien es cierto, necesitamos procesos en los cuales todavía, como dijo el profesor Ordán, no andamos del todo bien. Necesitamos regulaciones que tampoco estamos del todo bien, pero estamos trabajando allí, ¿verdad? Necesitamos infraestructura, capital humano y tecnología. Si bien es cierto, teníamos tecnología, las infraestructuras y teníamos capital humano. Porque cuando, como le dije, cuando revierten los puertos, Panamá se preocupa por capacitar a ese personal que en su momento iba a operar los puertos. Por lo menos al inicio fue bastante rudimentario, perdón, pero después se fue perfeccionando más que todo en la docencia y hoy tenemos ya tres, cuatro universidades que en su momento han salido de la casa madre de nosotros, la universidad tecnológica y que están dictando capacitación en este sentido. Ok, la plataforma logística ¿qué busca? Busca el movimiento, la transformación y el almacenamiento de los productos. Si bien es cierto la plataforma logística tiene componente logístico y presta mucha atención a esto. Los componentes ¿qué lo componen? Y valga la redundancia, puertos, aeropuertos, zonas económicas especiales que el compañero José de Nantes estaba mencionando y una red de interconexión. En red de interconexión en ese momento estábamos muy mal, bastante mal. Ahora, los componentes logísticos los podemos dividir en dos grupos, en los activos logísticos y en los servicios logísticos. Mire los activos logísticos. Los activos logísticos si sumamos lo que es nodos de infraestructura y los conectores podemos entonces hablar de una red logística. Ok. Ya teníamos en nodos de infraestructura todos los puertos que en su momento estábamos bastante bien. En ese momento se comienza a trabajar con la parte de aeropuertos. No estábamos tan bien. Gracias a Dios ahora sí estamos bastante bien. Creo que el aeropuerto de Tucumán ahora mismo se ha convertido en uno de los hub de Latinoamérica producto de su posición geográfica y le hemos sabido aprovechar ahora invirtiendo en tecnología ¿no? De punta para este fin. Para tratar de ajustar. ¿Qué queremos? Ya nosotros dijimos sabíamos de dónde estábamos a dónde estamos en el presente pero ya estamos presionando porque queremos llegar a un punto en específico. El profesor Renate está hablando que ya incluso no solo es Panamá estamos hablando del bloque de Mesoamérica que habla ahora de plataforma logística y quizás queremos integrar a todos los países pero lo bueno de Panamá es que en su momento lo está haciendo o sea está intentándolo está tratando de hacer algo no nos estamos quedando parados para ver cómo suceden las cosas y que en su momento otro venga y nos agarre todo el pedazo de pastel ok la zona libre que como todo el mundo conoce ahí estábamos bastante bien en esa área de la zona franca sigue creciendo hemos tenido algunos roces quizás políticos que si se vendía en un momento que si no se vendía gracias a Dios todavía pertenece a manos panameñas y seguimos dándole valor agregado a eso los parques logísticos que el compañero enante mencionó si bien es cierto ya no solo tenemos el parque logístico de Manzanillo tenemos el parque sur y tenemos el parque industrial comercial de Costa del Este ahora en esta parte si estábamos bastante mal porque la única vía que prácticamente unía a Colón y Panamá que era del Atlántico al Pacífico una vía que estaba totalmente deteriorada y que por momentos teníamos que dar casi toda una vuelta para llegar allá comenzamos a presionar comenzamos a presionar a tal punto que se aprueba una autopista que ahora gracias a Dios hoy día lo que antes hacíamos en dos horas y media ahora lo hacemos en 45 minutos y unimos vía carretera de un lugar a otro por camiones de hecho sé que ahora Miguel le va a estar hablando actualmente nosotros por lo menos en el puerto donde elaboramos trabajamos un servicio que es el Post Panamá el AC2 hoy iniciamos con un solo Post Panamá trabajándolo al mismo uno a la vez hoy día trabajamos dos Post Panamá al mismo tiempo pero uno de esos que es el de MERS en su descarga puede descargar aproximadamente de 3.500 contenedores de esos 3.500 contenedores prácticamente 600 contenedores van desde el Pacífico al Atlántico pero mire lo interesante de esto ahora que ya la agencia tiene una herramienta ellos le interesa que de esos 600 aproximadamente 150 contenedores conecten efectivamente en el Atlántico y por donde lo envían lo envían por trailers totalmente por trailers esos son los contenedores VIP de MERS para ese servicio lo otro por donde se envía por ferrocarril que es lo que ahora vamos a estar viendo retomamos el tema de ferrocarril creo que acá como en Costa Rica igual nos pasó que en su momento lo tuvimos lo perdimos yo no sabía bien de la historia acá ahora que venía con Tania y con el compañero Guillermo me explicaron que en su momento también lo tuvieron se perdió pero hay que retomarlo hay que retomarlo porque de esos 600 que le dije 150 se dan por trailer pero el resto va por ferrocarril entonces es una conectividad y es un apoyo no es una competencia que si lo mando por tren ya no utilizo más los traileros eso es mentira al contrario es una sinergia entre ambos medios de transporte ok ¿por qué dije en mi presentación y por qué titulé de los secretos a la plataforma logística? porque en su momento iniciamos como están iniciando ustedes con el primer eslabón y cuál fue nuestro primer eslabón fue la licitación de un puerto que estaba de la nada no había nada ustedes por lo menos tienen algo en infraestructura pero eso fue el primer eslabón que dinamizó todo el crecimiento portuario en la región de Panamá y hoy día después de un par de años nos hemos convertido en el número uno de Latinoamérica ahora ya no ya pasamos la parte como decimos el juego de niños ahora queremos un juego más atrevido y hoy estamos buscando esto la plataforma logística que pueda sincronizarse todo todo esto a nodos estructurales y conectores de tal forma que podamos ser competitivos para la región y por qué nos interesa ser competitivos para la región porque si bien es cierto el profesor antes decía ustedes tienen algo seguro ustedes exportan y eso nadie se lo va a quitar eso siempre será de ustedes pero nosotros no nosotros dependemos del transbordo así que nosotros tenemos que ser mucho más competitivos porque si lo que tenemos se lo llevan estamos fritos dice mi mamá no hay más trabajo que hacer tendríamos que buscar otro tipo de negocio ahora el primer elabón de ustedes es este ahora Moín APM Terminal miren señores yo tengo aproximadamente 10 años en este negocio y he visto que ninguna empresa en este tipo que haya venido a invertir tantos millones de dólares viene a jugar viene a hacer ese negocio y ese negocio en su momento dinamiza todo el sector portuario miren que hoy no sé exactamente creo que es 25 26 se lo estoy diciendo humildemente el día que Moín inicie Dios primero inicie a trabajar operaciones ya trabajando bien definido ustedes van a ver que inversionistas u otras concesionarias se van a interesar porque si bien es cierto estamos aladitos están aladitos de quizás el canal de Panamá yo tuve la experiencia hace un par de años bueno hace ya un buen parcito de años cuando estaba pequeño y jugaba en su momento no hace mucho hace 5 años ok jugaba béisbol en ese momento después después que salíamos de jugar béisbol siempre había un carrito de hot dog verdad acá todo le dicen hot dog también ok y él se dedicaba a ver su hot dog nosotros mismos eran los clientes y tenía su cliente ya los padres de los niños que iban los mismos niños y demás pero en su momento él solo se dedicó a vender hot dog un muchacho que era de los que primo de los que iba a ver el juego él dice y este muchacho hace plata con esos hot dog yo tengo que hacer algo y dice un compañero pero que vas a hacer si él vende hot dog ya tiene todo el mercado para los hot dog que tu vas a hacer ahí y para mala suerte de él hacía uno tremendo hot dog él dice bueno pero yo tengo que hacer algo dos sábados después está este muchacho no vendiendo hot dog sino que él pudo ver que este muchacho solo vendía hot dog así que él se aprovechó de esa clientela que está ahí y dice bueno tú vendes hot dog yo vendo los refrescos y comenzó a vender refrescos comenzó a vender refrescos comenzó a vender refrescos y después de cierto punto que ya él estando en esa posición no solo vendía sus refrescos sino que aprendió como el muchacho hacía su hot dog en su momento ese se descuidó y ya entonces cuando ya sabía los pros los contras y que él le podía dar de valor agregado a ese hot dog ya entonces comenzó a vender chicha en su momento refresco acá con hot dog pero ya siempre con buen hot dog pero además de eso cuando te daba la chicha decía no te preocupes ven que te voy a echar otro poquito de chicha más entonces ya la gente no iba por por 50 centavos por un hot dog y chicha sino por 50 centavos por un hot dog chicha y otro poquito de chicha más verdad entonces aquí es lo que voy aquí es lo que voy que si bien es cierto Panamá tiene su mercado pero en el momento que Panamá se descuide y usted sepa aprovechar sus oportunidades y usted definan como tal hacia donde quieren ir hay un mercado a nivel mundial que usted puede tomar ahora eso depende de mí no depende de mí ¿de quién depende? de ustedes señores tienen que saber aprovechar sus oportunidades por ahí hay un dicho que dice que las oportunidades llegan y se van sino que hay que aprovechar entonces depende de ustedes señores Costa Rica tiene en sus manos la posibilidad de comenzar a surgir en esto y hoy se lo digo nuevamente el día que comencemos en esto quizás el profesor Jordán allá José Rubi mi persona si se nos va al mercado allá creo que vamos a tener que venir para acá así que lo dejo con ese pensamiento y por eso le titulé de los secretos de lo que en su momento no había nada hacia la plataforma logística tomen como modelo Panamá y definan qué quieren hacer con su proyecto MOI y con todo lo que respecta a puertos y ámbitos marítimos de Panamá para el mundo muchas gracias señores y estamos abiertos a las preguntas dígame dígame gracias dos preguntillas una es muy geográfica de ese movimiento de contenedores que nos acabas de mencionar cuánto qué porcentaje aproximadamente puede haber de manejo de vacíos yo siempre yo siempre le digo a mis alumnos usted pregunte que si yo no me la sé por lo menos lo escuché así que ok nada más para que usted tenga idea de vacío el 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 buque que define la productividad la productividad por lo menos en el puerto donde elaboramos que es el POS Panamá de ese buque solo en carga en carga y de repente el profesor Rubio que ahora vendrá y va a hablarle precisamente de esto de trasbordo el 70% de la carga es vacío estamos hablando de que él mueve aproximadamente 4.000 o 3.500 contenedores en carga solo él y el 70% es vacío aunado eso todos los demás los demás servicios que llegan a la terminal por semana cuando lo transformamos en número mensual no le puedo dar una cifra exacta pero solo para que usted tenga idea más o menos en porcentaje por donde auxiliaría ¿alguno? si correcto como 75 80 kilómetros y en tiempo ya le digo antes eran 2.30 ahora son 45 minutos 45 minutos en trailer en ferrocarril ¿qué le puedo decir? muchas gracias señor Montilla por su pregunta mi nombre es Carlos mecen trabajo en el INA Costa Rica está comenzando con el asunto este de la expansión en cuestiones de muelles pero por yo considero miedo o consideración social como que se ha ido pegando esta situación tal vez usted nos podría ampliar porque ya nos dijo algo ¿cuál es el impacto a nivel social que ha tenido esta transformación de Panamá en las cuestiones de los muelles manejo de carga? a nivel social esto tuvo gran impacto sobre todo en la región del Atlántico porque no sé acá pero por lo menos allá en el Atlántico en la provincia de Colón era la provincia con el nivel de índice más alto de violencia del país de hecho era también con el nivel creo que entre el primero y el segundo índice de desempleo del país entonces esto dinamizó tanto porque por lo menos el puerto de Manzanillo entre una de los digamos condiciones de trabajo ellos exigen que si no el 80 bueno usted me podrá decir que trabajó allá el 85% de su población trabajadora tiene que ser residente de Colón entonces con eso prácticamente no le digo que no hay desempleo claro que hay desempleo pero eso aumentó la capacidad de ganancia por familia en esa región y también disminuyó obviamente el desempleo fuera de que los puertos normalmente como saben que el personal no sale así de la nada ni se inventa y eso fue lo que en su momento también la universidad tecnológica trató de llevar que el puerto invierte en las universidades de tal forma de que las universidades le preparan a la medida ese fue uno de los éxitos de nosotros en la universidad que íbamos allá y decíamos que perfil tú necesitas tú necesitas que planificadores necesitas activadores que estás necesitando bueno necesita esto te lo vamos a preparar a la medida entonces ellos invertían en la capacitación y prácticamente hoy día gracias a Dios de hecho de hecho miren en su momento se formó que bueno se recogía personal pero ya de hecho como casi la mayoría de los muchachos en esas áreas están estudiando ya casi uno de los ítems es ser preparado o ser egresado de licenciatura en operaciones marítimas portuarias porque de hecho hasta la mentalidad cambió y no solo es el puerto yo hablaba con el señor Douglas en su momento no solo es el puerto señores el puerto va a aportar en materiales de trabajo pero lo que se va a desarrollar a nivel de industrias auxiliares llámense fumigadora llámense chip chambler llámense suministro de combustible llámense agencias navieras todo eso todo eso va a aportar a la región todo eso va a aportar mire un caso y rapidito para que seque ruido pueda venir un caso un caso cómico como comenzó la fumigadora en esa área alguien todo el mundo fumigaba casas y alguien le dice bueno pero porque no me ayudas a fumigar un barco pero como se hace eso que no eso es lo mismo tu riega tu quimiquito bueno él se atrevió y fue cuando él vio que fumigando era lo mismo pero el dinero no era lo mismo porque ya tenía que subir a un buque que en su momento representaba la patria del que de donde estaba abanderado obviamente el ingreso era mayor y él dice que yo no fumigo más una casa yo voy a fumigar barco pero que sucedió otros se enteraron y dicen tampoco fumigamos casa y ahora el lío era conseguir quien te fumigaba la casa porque todos estaban a bordo alguna otra pregunta por acá dígame señor escuelas y también complejos deportivos socialmente Panamá ¿qué aporta a Panamá socialmente? igual yo creo que en realidad lo que pasa con Manzanillo que como prácticamente inició de ahí ellos tienen políticas sociales mucho más definidas para lo que es la construcción de escuelas y demás pero por lo menos Panamá por la última en el área del Atlántico que es el área como más crítica del país para esa área más que todo ellos están aportando para lo que ahora es alcantarillado que tú sabes que la parte de Aguas Negras no está muy bien por allá y ahora han tomado también la misma posición de Manzanillo en de que prácticamente sus trabajadores en el área del Atlántico también tienen que ser allá si alguien quiere ir a trabajar allá de Panamá de la capital tienen que trabajar en Balboa no le permiten trabajar en esa área y también la parte social que si las escuelas pintura que si una escuela tiene que ser pintada ellos aportan prácticamente en ese sentido Gracias Anel una preguntita me pareció entenderle que Panamá en algún momento había dejado el ferrocarril igual que en Costa Rica hace varios años también quería preguntarle que está haciendo ahorita para estar o que que ha hecho digamos para retomarlo porque ese es un tema que nos interesa aquí en el país y me imagino que ese es el tema de la carga que es uno de los temas más importantes tal vez que nos hablaras un poquito sobre eso Gracias Ok ¿Qué sucede? Lo que pasa es que prácticamente no sé no sé por qué sucede en casi todos los países por lo menos en Centroamérica pero cuando las cosas quizás son administradas yo ojalá no tenga nadie por aquí del Estado panameño bueno solo el profesor quizás por el mismo Estado no se no se le ve esa no sé manera de buscar la calidad mire uno de los éxitos del Canal de Panamá usted sabe por qué ha sido porque se desligó del ámbito político el Canal de Panamá es autóctono toma sus propias decisiones y no tiene nada que ver con la parte política entonces muchas veces lastimosamente cuando hay manos en esa área quizás se cae digamos que en esa parte porque ¿qué le digo? lo retomamos si bien es cierto pero no a través del Estado sino por licitación y claro ellos invierten como le digo cada persona que viene a invertir a su país viene a invertir porque quiere ganar es business entonces eso revierte a Panamá pero lastimosamente digo porque siento que nosotros lo podemos hacer si al final los que los operan los que los administran somos las mismas personas lo único que alguien invirtió para poder sacar un beneficio y dije antes irónicamente porque mire nosotros retomamos el canal retomamos el canal pero los puertos los cedimos echamos para atrás irónicamente lo que teníamos lo dimos y lo que no teníamos entonces lo queríamos entonces como que es una si no allí verdad no sé claritos Anel muchísimas gracias por la excelente presentación quisiera invitarlos a tomar un café cortito para que podamos salir a tiempo hoy tenemos que dejar la sala a las 4 de la tarde entonces tomamos así poquito tiempo para tomar el café luego continuamos con la ponencia del profesor Rubio y mañana tenemos la actividad no acá sino en el centro de Limón en otra sala bueno pero ya les voy a decir los que son de Limón conocen probablemente donde está Coopeande y los estudiantes de Panamá pues les llevaremos allá con el autobús entonces será en Coopeande mañana igual a las 9 de la mañana y pueden disfrutar el cafecito ahora que se hagan